Hola, soy Daniel Aristizábal, un artista 3D enfocado en la creación de imágenes surreales. Mis obras juegan con lo absurdo y la nostalgia y me han ayudado a contar historias para clientes como Adidas, Samsung, Fendi, Lancome, Swatch y Adobe. He trabajado con diferentes marcas de lujo y me interesa resignificar sus productos con situaciones que desmitifiquen sus estatus. Desarrollar trabajos 3D es imitar la vida misma y no hay nada más real que lo habitual y lo mundano. Más allá de publicitar ítens sofisticados, estas intervenciones acaban por quitarles el aura de intocables y les convierten en inusitadas obras de arte. En este curso de Domestika, aprenderás a recrear la estética de tus marcas de lujo favoritas mediante ilustraciones 3D. Como proyecto final, vas a modelar objetos ambientados en una locación absurda y surreal. Primero, te explicaré la filosofía detrás del Shansai, que sostiene la industria de la copia en China. Verás cómo descontextualizar y resignificar las marcas de lujo. Vamos a elaborar un mood board y nuestros primeros bocetos digitales. En mi caso, voy a crear unas gafas, un celular y un perfume. Después, profundizaremos en técnicas para desarrollar el modelado de los objetos. Construiremos tu set y tus elementos de apoyo para entonces componer e iluminar la escena. Explicaré qué son los materiales BDRF y por qué son importantes para el fotosurrealismo. Tras contarte cómo optimizaremos los tiempos de render, haremos los últimos retoques y el paso a paso para realizar una animación corta en loop. Al terminar este curso, vas a saber crear historias surreales para marcas que van a divertir y maravillar a tu público. Para acompañarme en este curso, es necesario tener conocimientos medios en Octane, Cinema 4D, Marvelous Designer, After Effects y Photoshop. Aprende a reinterpretar sus marcas favoritas y dar un nuevo significado a lo exclusivo. Gracias por ver el video.